Cámaras de seguridad, banquetas y luminarias es el equipamiento que el gobierno de León asignó para instalar en 30 escuelas de la ciudad y con ello hacer de estos espacios entornos seguros. El director de educación municipal, Jonathan González Muñoz, dijo que este equipamiento busca mantener a las y los estudiantes en espacios seguros, tanto en el interior como en el exterior de cada plantel educativo. Las cámaras están instalando las alarmas, las banquetas y las luminarias para poder precisamente propiciar mejores entornos seguros hacia adentro de las escuelas como también hacia afuera. ¿En qué zonas van a estar instaladas estas 30 escuelas que les comentan? Mira, están en diferentes zonas, pero ustedes pueden ver el programa que hay de prevención al delito, en donde pueden ustedes encontrar esas 40 colonias con mayor incidencia delictiva, en donde se está trabajando en el tema de prevención al delito también, con talleres hacia adentro de las mismas escuelas. Se trabaja en la parte de jóvenes constructores de paz, que es un programa que también traemos desde la Dirección de Educación Municipal, ¿para qué? Para que también los jóvenes sepan cómo poder ir trabajando en una construcción sana y en una construcción de convivencia escolar. Seis millones de pesos fue el recurso asignado para la mejora de espacios en las 30 instituciones educativas. Las colonias donde se ubican estos planteles son precisamente aquellas donde la incidencia delictiva es mayor, como la colonia Bellavista, Chapalita, Jardines de San Miguel, Hacienda Echeveste, periodistas mexicanos, entre otras. Los talleres de prevención del delito se centran en acciones que permiten a los menores identificar rasgos y acciones de violencia que se vivan en los distintos espacios educativos, ya sea de algún compañero o de condiciones propias. Por ello, el funcionario municipal dijo que buscan crear mejores convivencias escolares y que estos talleres ayuden a poder ver cómo se puede conciliar y cómo pueden tener mejores dinámicas y compañerismo entre la comunidad estudiantil. Para Noti13, Gaby Bárcenas.